¡Aplausos! ¡Aplausos! Así le quiero, chilelo yo soy, lo repiten sin cesar. Ríos, montes y plateras, así le quiero, chilelo yo soy, la cordillera y el mar. Así le quiero, chilelo yo soy, viva Chile, viva Chile. Tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de sus maravillas, Chile, Chile. Te llevo en el corazón, así es mi Chile, señores, la tierra de mis amores. Su cordialidad se espante sobre la cima adelante. Es el corazón de Chile, como una alegre guitarra, como un canto de esperanza de un corazón sin amarra. Por eso mi canto suena, como una copla encendida. Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. Cuando le canto a mi tierra, mi dulce patria querida. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Aquile, chilelo yo soy, lo repiten sin cesar. ¡Aquile, chilelo, chilelo yo soy, lo repiten sin cesar! Ríos, montes y praderas. ¡Aquile, chilelo, chilelo yo soy, la cordillera y el mar! ¡Aquile, chilelo, chilelo yo soy, viva Chile, viva Chile! Tierra generosa de casta sencilla, vivo enamorado de sus maravillas. Chile, chile, te llevo en el corazón, así es mi Chile, señores. La tierra de mis amores, su cordialidad se espante sobre la cima adelante. ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Dos orgullos, dos orgullos para Chile. La salud recuperada de un gran artista como Artur Gatica y el bafochi, el ballet folclórico de Chile que dirige Pedro Gajardo y ese viva Chile vibrante de Lucho Bahamontes. Grandes aplausos para ellos, muchas gracias y bienvenidas.